Bien, estamos en esta jornada con una entrevista especial sobre algo que nos atañe a nosotros, nosotras como partícipes de una televisión comunitaria y la TDA, pero también a todos y todas las usuarias y consumidores de la televisión digital abierta. En este caso estamos entrevistando a Gonzalo Carvajal, él es parte del Consejo Asesor del Sistema Federal de Televisión Digital Abierta y Terrestre de la Argentina, así que bueno, vamos entonces a estar charlando un poco con Gonzalo sobre este sistema que ya tiene más de 10 años en la Argentina y la importancia del uso y de la defensa del sistema de televisión digital. Hola Gonzalo, buenos días. Sebastián, qué gusto estar hablando con ustedes. Bueno, la verdad sí es un gusto tenerte, aunque sea en la pantalla de la televisión digital y acá en nuestro canal, ya en algún momento podrás visitar los estudios y conocernos en persona, pero bueno, queremos un poco brevemente que comentes de qué se trata el Sistema Federal de Televisión Digital Abierta y en particular por esto, que ya hace más de 10 años que está en funcionamiento y han pasado diferentes gestiones de gobierno y de una manera u otra el Sistema Federal sigue abierto. Mirá, la Televisión Digital Abierta es un sistema de transmisión, un sistema de transmisión de, podríamos decir, última generación. Es la evolución de la vieja televisión analógica, la televisión que conocimos muchos de nosotros cuando había 3, 4 o 5 canales, no más en cada ciudad. Hoy la Televisión Digital Abierta, como su nombre lo indica, es abierta, es decir, es libre, es gratuita, no hay que abonarse, no hay que pedir un acceso ni inscribirse en ningún lado, simplemente hay que poner una antena conectada al televisor o si el televisor tiene más de 10 años de antigüedad, porque no es de tecnología digital y es un televisor analógico, ponerle un decodificador y la antena, o sea, un aparatito que le traduce al televisor la señal. Con eso solo es suficiente para ver televisión. En buena parte de nuestro país, particularmente en el caso de Mendoza, donde estamos hablando ahora, uno puede ver más de 20 canales, 20 y pico de canales, y no soy preciso porque más allá de los canales que nosotros transmitimos a todo el país, son 17, en cada ciudad se suman los canales libres y abiertos que hay en cada una. Algunos que tienen licencia y legalidad y otros que todavía no la tienen y que estamos luchando para que la tengan, como el caso de Tiramondos. Bien, y en particular en este momento, digo, cuál es esto que decías vos, que es importante, que es gratuito, que es de libre acceso para todas y todos, y en particular en este contexto que estamos viviendo a nivel mundial, pero como argentinos y argentinas, la importancia que tiene la transmisión o la posibilidad de ver los partidos del mundial de manera libre y gratuita, sin tener que pagar, cuál ha sido la decisión y cómo se ha venido llevando a cabo esta tarea desde la televisión digital hacia las provincias y el resto del país para que todas y todos puedan ver los partidos de Argentina y también otros que han estado siendo transmitidos. Sí, mira, esto es como en muchos órdenes de lo que estamos hablando, son cosas que se van construyendo a lo largo de los años. Entonces, nosotros particularmente consideramos que la competencia mundial del fútbol, las eliminatorias de un torneo de fútbol, otras competencias seleccionadas de otros deportes que nos representan, son contenidos de interés público, es decir, son cosas que son súper atractivas para la gente. Entonces, y además que hay un derecho a verlo, porque es nuestra representación nacional. Entonces, nunca hemos dudado en hacer todos los esfuerzos que implique que la gente pueda verlo de manera gratuita. Por otro lado, también existe una ley, hay una ley que establece que los partidos de selección nacional, que son competencias oficiales, sean transmitidos de manera abierta. No pueden ser transmitidos solo por cable, es decir, pueden ir por un canal de cable, pero además tienen que ser transmitidos de manera abierta. Ahora, eso no implica que sea gratis para el Estado transmitido, porque el Estado tiene que comprarle los derechos a quien es el dueño de los derechos y que los tiene. La FIFA le cede los derechos a quien la FIFA quiere, parte de un gran negocio mundial, y entonces el Estado Nacional, a través de la televisión pública, la Secretaría de Medios de la Nación, compra esos derechos, les paga un dinero que no es un dinero menor, es una cifra importante, por la cual muchas veces la oposición nos critica, nos critica por pagar los derechos del mundial, ellos hicieron lo mismo, porque, digamos, nadie dejó de ver el mundial que pasó, el mundial 2018, ni tampoco el 2014, digamos, todos los mundiales se han ido transmitiendo. Pero siempre hay un juego de chicanas con esto de cuánto pagaron por los derechos, cuánto no pagaron. La verdad es que la FIFA maneja esto como un monopolio, que es un monopolio, le pone el precio que quiere y uno tiene que comprarlo como Estado para poder dárselo a la población. Y está muy bien hacerlo. Y podríamos hablar un rato de esto, porque es la importancia que es que todos podamos sentirnos parte de un mismo colectivo, de un colectivo de argentinos y argentinas, viendo a nuestro seleccionado nacional de algún deporte, en este caso el fútbol masculino, pero podría haber sido el hockey, o podría haber sido el básquet, o cualquier otro que se nos esté... Claro. Y sentirnos parte de un todo y poder hacerlo y verlo gratis, verlo por el canal público de manera abierta y gratuita. Quien tiene cable o tiene DirecTV, que lo vea a través de ese sistema, me parece muy bien. Quien no pueda o no quiera, que tenga una opción para hacerlo de manera gratuita. En este caso, además, esto sí es diferencial respecto de otras cosas, se han cedido sus derechos a todos los canales públicos de la Argentina para que lo puedan transmitir también. Es decir, la Televisión Pública Nacional le cedió y comparte el contenido con televisoras que integran la Red Federal de Televisoras Públicas, por caso en Mendoza-Asequia. Pero esto es esa parte, quiero decir, la gente puede verlo y lo importante para nosotros es que nadie se pierde el mundial porque su positivo no lo permite o porque decidió no tener una empresa de televisión para. Y hay una ventaja adicional de esto, y es que nosotros hemos registrado, estuvimos midiendo a través de medidoras de rating la audiencia que la TDA le suma, le aporta a la televisión pública. Y está alrededor del 25%, o sea, casi una cuarta parte de lo que la televisión pública recibe de audiencia, de gente que la mira, es construida por gente que lo mira a través de la televisión digital abierta, mediten el área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? No tenemos una medición total del país. Pero estas áreas metropolitanas son representativas, yo me animaría a decir que en Mendoza es mucho más que eso. Y justamente te iba a hacer referencia a eso, y acá en Mendoza hemos tenido una situación, quienes quisimos ver el partido por la televisión pública, por la televisión digital abierta, justamente en la provincia de Mendoza, o por lo menos en el Gran Mendoza, no sé, en el resto de la provincia, había dificultades de la televisión pública porque se cortaba, porque se veía con delay, pero si vos ponías, por ejemplo, en Asequia o en el Canal 9, que también, Canal 9, que es del Grupo Alonso, también transmite la señal de la televisión digital de la TV pública, no pasaba lo mismo, como que había una cuestión que no sabemos si tenía que ver con la antena particular que tiene la TV pública acá en Mendoza, o con alguna otra cuestión, pero en la TV pública se veía con dificultad. Mirá, a lo largo del tiempo uno va aprendiendo que ninguno de estos sistemas son perfectos, y hay muchas cosas que inciden. En particular, tuvimos, en general no tuvimos problemas en todo el país, salvo en algunos casos puntuales donde hubo algunos problemas, muchos derivados de la sequía. La sequía, y esto lo explican los técnicos mejor, genera condiciones diferentes de propagación de las señales, y esas señales a veces se interfieren unas con otras y generan problemas en la recepción, en el lugar donde está la persona recibiendo, y le puede generar estos problemas que en algún momento no puede haber. Esto sucedió en uno o dos lugares en el país en estos días, en realidad en este tiempo, es un poco más largo. A veces en el mundial se notan más, pero esto viene sucediendo, eso no lo podemos resolver porque, digamos, la propagación que genera la sequía hace que las ondas viajen a lugares más lejos de lo que estaban previstos, e interfieren con otras señales. Ese es un punto. Luego puede haber habido algún hecho puntual que, en todo caso, vamos a revisar. La verdad es que no hemos tenido grandes quejas ni reclamos de la zona. No vamos a revisar. Está bien tenerlo en cuenta a partir de lo que vos me decís. Nosotros no tuvimos esa información a tiempo. Pero, de todos modos, lo bueno de la redundancia de esto de tener que la televisión pública está en el canal 23, pero que tenemos a sequía en el canal, creo que es el 30, y que tengamos otros canales que lo están transmitiendo, no, a sequía está en el 29, que tengamos otros canales que lo están transmitiendo, es que esto nos permite, digamos, garantizarle que nadie se quede sin eso. Porque el objetivo es que nadie se quede sin eso. Luego, si lo ven por un canal o por el otro, ya es secundario. Bien. Y ahora queríamos salir un poco de esta situación del Mundial, que nos tiene a todos y todas muy nerviosos y nerviosas, por los resultados, no por la transmisión. Sabemos que, bueno, nosotros, como charlamos un poco antes de comenzar la entrevista, somos parte de CONTA, de la Coordinadora Nacional de Televisión Alternativa, que en Buenos Aires en particular hay tres televisoras que han logrado acceder a la licencia, hay otras dos que han ya presentado su carpeta para poder llegar a tener la licencia. En el caso nuestro estamos iniciando nuevamente los trámites para ver si logramos tener esta licencia que nos permita tener algunos más derechos, pero también otras obligaciones que no tenemos hoy como televisora legalizada. Pero para ahí quería que charlemos un poco sobre esta situación, sobre el uso del espacio. Vos decías que acá en Mendoza hay, ustedes como sistema federal tienen la transmisión de 20 canales y que en diferentes provincias o ciudades se suman canales locales, algunos con licencia, otros sin licencia. ¿Cómo ves esta situación vos como coordinador? ¿Y qué experiencia tenés de otras provincias? Bueno, en el caso de Buenos Aires, Córdoba compró a Centro y nosotros en Mendoza, pero si hay otras situaciones similares en otras provincias. ¿Y de qué manera vos creés que estas televisoras le aportan contenido, valor cultural a cada región? Mirá, nuestra mirada es que el sistema es uno solo. El sistema de televisión digital abierta, la TDA es uno solo. Es un sistema que incorpora los canales que el Estado Nacional asegura, garantiza que lleguen a todos, a toda la audiencia, que son 17, pero se complementa y necesariamente se debe complementar con los canales locales. El sistema, si las ciudades donde no hay canales locales, donde lo único que hay son los 17 canales que nosotros aseguramos que lleguen, el sistema vale menos, o sea, vale es un concepto subjetivo lo que estoy diciendo y lo pongo si querés entre comillas, pero tiene menos valor, porque el valor se lo va a dar en la medida en que los canales locales pasen a transmitir de manera digital, hay lugares donde todavía hay canales que no están transmitiendo de manera digital. Pero por eso digo, para nosotros el sistema vale mucho más en la medida en que todos los canales locales, privados comerciales, privados comunitarios, cooperativos, públicos, todos los canales públicos, indígenas en el caso de los que hay, hay uno en Bariloche, estén transmitiendo de manera digital y para eso nuestro esfuerzo. Esfuerzo que tiene distintas formas de hacerlo. Por un lado, tenemos la posibilidad de que el sistema público les preste servicio a través de ARSAT, la empresa argentina satelital. Por otro lado, la posibilidad de que insistimos mucho para que el Estado, a través del ENACOM, abra todo el procedimiento administrativo para que esos canales como el caso de Giramundo, el Surajó, o el caso de Proa que vos mencionabas, puedan presentar sus papeles para estar en regla. Y si bien, como vos decías, bueno, te da derechos, te da obligaciones, más que nada a mí, yo el acento trato de ponerlo en la audiencia, no solo en el operador de televisión, no solo en el canal de televisión, sino en el derecho en la audiencia de estar representada, de verse y de que haya contenidos a disposición que tengan un mix o una dieta de comunicación variada. Es decir, que haya canales locales, canales regionales, canales de otros lados del país y canales internacionales. Eso le permite al ciudadano o la ciudadana tener una misma más amplia de lo que está pasando en nuestro país y, digo, construir mejor ciudadanía. Ser mejor ciudadano a la hora de tomar las decisiones que tomamos cotidianamente y, además, las que tomamos año a año o cada dos años cuando nos toca votar. Para nosotros el sistema es uno y es mejor, es más valorado por nuestra parte en la medida que más canales locales hayan. Canales locales, canales regionales, canales provinciales. Y eso, además, y como último, nos permite que sean ustedes los que empujen el sistema. En Mendoza son ustedes, son los canales locales los que hacen publicidad, los que se ocupan de que la gente se entere que esto está disponible, que está abierto. En la medida en que nosotros tenemos un socio local, como decimos, es nuestro socio el que está ahí transmitiendo, porque es el que empuja el sistema. No necesitamos ser nosotros, nosotros los ayudamos, pero son ustedes y los otros canales abiertos de Mendoza los que se ocupan de que la gente se entere que esto está disponible. Bien, y en este sentido me parece importante también resaltar o que podamos hacer mención a, digo, vos decías recién que cada dos años cuando se vota, cada cuatro años, teniendo en cuenta que, digo, querramos o no, estamos ya casi en un periodo eleccionario y por ahí hacer un balance como tu tarea, como asesor, en relación a la defensa de la televisión digital abierta, sea el gobierno que esté en el poder o gestionando este sistema federal, teniendo en cuenta cómo lo recibieron ustedes en el año 2019, la importancia que tuvo la televisión digital abierta durante la pandemia con la posibilidad esta de abrir diferentes voces en las regiones y qué perspectiva tienen para lo que se viene. Sí, está bien el acento que pones a mí. A mí me parece una pena que un dispositivo ciudadano de alcance general caiga dentro de alguna disputa política y ha caído. Desgraciadamente el gobierno que nos precedió, el gobierno nacional que nos precedió, le hizo bastante daño a la televisión digital. Igual no lo pudo voltear, ¿no? La televisión está de pie dando su servicio. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad el acento uno lo tiene que poner, no en quien administra transitoriamente un organismo, un Estado, quien está al frente de esto que siempre es transitorio, sino en el ciudadano. O sea, el acento, cuando yo hablo del valor que tiene la televisión digital abierta, lo hablo pensando en la ciudadanía, en la gente que vive en Mendoza, en el Gran Mendoza, y que tiene derecho a ver televisión. Y nadie le pregunta a quién va a votar, a quién vota, a quién le parece simpático, ni de qué cuadro es. A mí me da igual. Yo necesito tener el servicio de la mejor manera posible para que la mayor cantidad de personas puedan ver televisión digital abierta. Para que eso suceda, nosotros necesitamos que se comprenda y que sea, digamos, que logremos un pacto, que parece demasiado ampuloso, pero digo, que haya un acuerdo de todos nosotros de que esto va más allá de cualquier disputa política. Esto es la televisión, la televisión que la gente puede ver. Además, no me imagino ningún gobierno apretando el botón de apagado de la televisión digital abierta. La verdad es que se ganaría una pueblada en contra. Si yo te estoy diciendo que el 25% de la gente que vio el partido de Argentina el sábado pasado por la televisión pública, lo vio por la TDA, y la televisión pública tuvo 36 puntos de rating, estás hablando de millones de personas que la vieron por la TDA. No sé, ¿a quién se le ocurriría? Es como apagar un hospital. O sea, a un hospital, ¿a alguien le puede demorar un arreglo? No le hacen el quirófano, el segundo quirófano que necesitan, o le hacen trampa con los insumos. Pero nadie cierra un hospital. O sea, va a pasar la historia como la única persona en la humanidad que cerró un hospital. Los hospitales se abren, no se cierran. Y la televisión digital crece, no decrece. Este es el punto. Y así debería ser. Digamos, esta es la mirada con la que nosotros... ¿Cuál es el crecimiento para nosotros? Nosotros tenemos, a futuro, dos formas de crecer posibles. Y pueden ser simultáneas, no necesitan ser una u otra. Una es ampliar la cantidad de estaciones donde se transmite. Porque hoy nosotros tenemos 103 estaciones. Esto nos permite asegurarle a más del 80% de la población, yo creo que son 80 largos, deberíamos estar acercándonos casi al 90, la posibilidad de ver televisión abierta y gratuita, como estábamos hablando desde hoy. Pero no es el 100% de la gente que habita en nuestro país. Y lo sabemos. Y como lo sabemos, nos hacemos cargo y sabemos que hay que ampliar esa red para ir creciendo, acercándonos lo más posible al 100. Cosa que es muy difícil. Porque en la medida en que uno va ampliando la cobertura, lo que te van quedando son las zonas menos pobladas, las zonas más bajas de densidad poblacional, en donde el costo de instalar una estación es enorme para poca gente o para mucha gente, sea para lo que fuere, porque el costo, digamos, de la instalación es el mismo. Entonces, ahí hay que pensar otras alternativas, soluciones diferentes. Que no sea llegando de manera terrestre, como estamos hablando, sino pensar cómo incorporamos la dimensión satelital para la cobertura total del país. Punto 1, capítulo 1 de expansión. Ir hacia la cobertura total, viendo cómo nuestro sistema se integra con lo terrestre y los hoteles. El segundo aspecto de crecimiento es cómo mejoramos la oferta de contenidos. También, digamos, teniendo claro que nosotros no nos metemos en los contenidos que cada canal transmite. Giramundo hace su programación y pone lo programa que quiere. Nosotros ni nos enteramos, ni nos preocupa, no es un tema nuestro. Pero en la medida en que podamos, trataremos de que haya uno, dos, tres giramundos, más canales de televisión en cada ciudad. Y en la medida en que haya más canales de televisión, inclusive en la medida en que nosotros podamos transmitir en lugar de 17, 18, 19 o 20 señales en el paquete que va igual a todo el país, también hacemos crecer a la TDA. Y en último caso, dentro de este capítulo, el capítulo de los contenidos de la TDA, es ver cómo volvemos, cómo retomamos la senda de la inversión, del empuje para la generación de contenidos. Algo que sí se ha detenido y que con dificultades presupuestarias derivadas de pandemia y de todo el momento en el que vivimos, ni hablar de la herencia con la que recibimos este gobierno, fue muy dificultoso. Se hizo un plan, que hizo la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Medios en conjunto, Renacer Audiovisual, que generaron contenidos que se están postproduciendo en estos momentos y que pronto van a salir a la luz, pero eso necesita una continuidad que todavía no hemos conseguido. Y ahí tenemos un déficit. Un déficit que tenemos que ir a por él. Es decir, nosotros tenemos que volver desde los distintos estamentos del Estado a impulsar la producción de contenidos, para que entonces haya mejores contenidos. Bueno, Gonzalo, muy interesante esto último. Me quedé pensando, digo, pero para no hacerla tan larga de última, en otro momento volvemos a hacer otra entrevista sobre la importancia que tuvo esta prórroga por 50 años de los fondos de fomento y las asignaciones específicas, que entre otras cuestiones aporta a que haya más producción de contenido. Totalmente. Bueno, imagínate lo que sería esto si nosotros no tuviéramos asegurado ni siquiera los fondos que hoy están, que uno podría decir no son suficientes, o hay que potenciarlo. Bueno, imagínate en esas circunstancias hubiésemos, digamos, colapsado. Me gustaría antes de terminar, si me permitís, si me permite la audiencia, hacerles una mención. Nosotros tenemos un sitio web que está bueno después cuando, digamos, que lo puedan poner en pantalla. Es www.tda.gov.ar 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 Ahí tenemos un montón de información que le puede servir a la audiencia. No solo saber qué canales hay en cada localidad, sino además hay un mapa interactivo que le permite poner la dirección de su hogar y que el mapa le devuelva la orientación a la cual tiene que poner la antena. Las antenas se orientan. Las antenas de televisión digital tienen que ir enfocadas hacia donde está la estación de transmisión. Entonces, depende de dónde esté, hacia dónde tiene que orientarla. Y ese es un sistema que es muy útil porque uno pone la dirección y el mapita le dice, bueno, con una flecha, apunte para allá. Y eso le va a permitir que una buena antena en el exterior de la casa o en el balcón, un buen cable, bien enroscado, que no quede suelto, que no esté oxidado y con eso sale antena. Bueno, te agradecemos y antes de despedirnos, comentarte, igual creo que ya lo sabés, que desde Conta estuvimos sorteando antenas para... Sí, claro. Ahí todavía estamos terminando de entregar las últimas que nos quedan. Sí, sí, le hemos impulsado con las redes nuestras de la TDA ese sorteo. Nos parece muy buena iniciativa y la verdad es que son... Por eso, esto es lo que yo digo, son ustedes los que empujan el sistema. Los que lo impulsan son ustedes. Los que son los intermediarios locales, los que dan la información pertinente del lugar donde las personas viven. Es ahí donde hay que hacer mucho acento. Bueno, Gonzalo, te agradecemos por el tiempo, por la voluntad de participar acá de Gira Mundo y como te decía, en algún momento volvemos a hacer otra entrevista porque quedan un montón de temas por trabajar, desde los contenidos, desde el espectro, un montón de cosas que son interesantes también poder seguir charlando. Siempre a disposición. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces ahí escuchábamos y veíamos a Gonzalo Carvajal, asesor del Sistema Federal de Televisión Digital Abierta Terrestre. Bueno, esto ha sido todo por esta entrevista. Nos vamos y seguimos con más Gira Mundo TV. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.